bienvenidos hermanas y hermanas a nuestra eucaristía correspondiente a la vigésima séptima semana del tiempo ordinario desde televida canal 41 santo domingo república dominicana recuerde suscribirse a nuestro canal de youtube como televida la iglesia celebra hoy la memoria libre de san carlisto primero papa y mártir oremos por los difuntos víctor rafael noboa juan peguero pascual agüero en intención especial oramos por los donantes y televidentes de televida y por el maratón de televida con fe esperanza y amor nos ponemos de pies para recibir a quien presidirá nuestra eucaristía reverendo robert alcántara de la parroquia san felipe apóstol acompañado del diácono rafael martínez nos ponemos de pies y cantamos bendecirá al señor con toda mi alma con toda mi alma bendecirá al señor bendecirá al señor por todos los siglos por todos los siglos bendecirá al señor en el nombre del hijo y del espíritu santo amén el señor que dirige nuestros corazones para que amemos a dios este con todos ustedes hoy agradecidos de dios por un día más que nos concede agradecidos de dios por la oportunidad que nos da de venir y celebrar como familia esta eucaristía los que estamos aquí presentes aquellos también pues que desde sus hogares nos siguen nos ven y oran junto con nosotros por eso ponemos todos nosotros nuestras intenciones en este altar para celebrar esta eucaristía nos entregamos y nos ofrecemos al señor así como ha sabido hacerlo nuestra madre la virgen maría como ha sabido hacerlo también papá san carlixto primero para nosotros celebrar con dignidad estos sagrados misterios vamos a reconciliarnos con dios vamos a reconocer ante el señor que somos pecadores nuestras debilidades y nuestras faltas los ponemos a los pies del señor y cantando le pedimos a él que tenga piedad y misericordia de nosotros ten piedad soy pecador ten piedad ten piedad ten piedad Señor ten piedad soy pecador ten piedad ten piedad y de mí Cristo apiárate contra ti yo pequé y de mí Cristo apiárate contra ti yo pequé y de mí Cristo apiárate contra ti Señor Señor ten piedad soy pecador ten piedad Dios todopoderoso tenga misericordia de nosotros que él perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna Amén oremos Dios todopoderoso y eterno que desbordas con la abundancia de tu amor los méritos y los deseos de los que te suplican derrama sobre nosotros tu misericordia para que perdones lo que pesen la conciencia y nos concedas aún aquello que la oración no menciona por nuestro Señor Jesucristo tu hijo que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos Amén en la primera lectura tomada del profeta Joel el Señor nos mostrará que él es rey y habita entre nosotros Escuchemos Lectura de la profecía de Joel Así dice el Señor Alerta Vengan las naciones al valle de Josafá Allí me sentaré a juzgar a la nación vecina Mano a la hoz Madura está la mies Vení pisa lleno está el lagar Rebozan las cubas Porque abunda su maldad Turbas y turba en el valle de la decisión Se acerca el día del Señor En el valle de la decisión El sol y la luna se oscurecen Las estrellas retiran su resplandor El Señor ruge de de Sion De de Jerusalén alza la voz Tiemblan cielo y tierra El Señor protege a su pueblo Auxilia a los hijos de Israel Sabré que yo soy el Señor Vuestro Dios Que habita en Sion Mi monte santo Jerusalén será santa Y no pasará allí extranjeros Aquel día los montes Manarán vino Los collados se desharán en leche Las sequías de Judá Irán llenas de agua Brotará un manantial Del templo del Señor Engrosará el torrente de las acacias Ejito será un desierto Edón se volverá árida estepa Porque oprimieron a los judíos Derramaron sangre inocente en su país Pero Judá estará habitada por siempre Jerusalén de generación en generación Vengaré su sangre No quedará impuro Impune Y el Señor habitará en Sion Palabra de Dios Te alabamos Señor Alégrense justo con el Señor Alégrense justo con el Señor El Señor reina La tierra goza Se alegran las islas innumerables Tinieblas y nubes las rodean Justicia y derechos Otienen su trono Alégrense justo con el Señor Los montes se derriten como seda Ante el dueño de toda la tierra Los cielos proclaman su justicia Y todos los pueblos contemplan su gloria Alégrense justo con el Señor Alégrense justo con el Señor Amanece la luz para el justo La alegría para los retos de corazón Alegra justo con el Señor Celebrar su santo nombre Alégrense justo con el Señor Alégrense justo con el Señor Alégrense justo con el Señor En el Evangelio de hoy De San Lucas Se nos revela que debemos ser dichosos Por escuchar la palabra de Dios Y ponerla en práctica Nos ponemos de pies Para escuchar la proclamación Del Santo Evangelio Oigan mis hermanos Cuál es la alegría Vivir la palabra Como la vivió María La alegría está en vivir La alegría está en vivir La alegría está en vivir La palabra del Señor La alegría está en vivir Aleluya La alegría está en vivir Aleluya La alegría está en vivir 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 Una mujer de entre el gentío levantó la voz diciendo Dichoso el vientre que te llevó y los pechos que te criaron Pero él repuso Mejor, dichosos los que escuchan la palabra de Dios y la cumplen Palabra del Señor Gloria a ti, Señor Jesús Que por la proclamación de este santo evangelio se nos perdonen nuestros pecados Amén Bien, pues agradecemos al diácono Rafael por la proclamación de este texto Y demás lectores de la parroquia San Felipe Apóstol que hoy nos acompañan No dejan al padre solo a sí mismo, que se lo secuestran después Muy bien, miren, qué alegría escuchar este texto Porque sobre todo este texto del evangelio que hemos escuchado Para mí una de las alabanzas más hermosas que se hacen a nuestra madre A nuestra madre Porque qué va a depender De qué va a depender el hecho de que nosotros podamos ser dichosos ante el Señor Todos quisiéramos ser dichosos ante el Señor Algunos quisieran ser dichosos de sacarse la lotería Pero bueno, eso no sé si llamarle dicha o caer en el gancho Señores, miren, la mayoría de las personas que se han sacado la lotería Creo que todos, o la gran mayoría, son pobres de nuevo o más pobres Los que se han sacado la lotería, así que cuidado con eso Cuidado con eso, que eso es un vicio Miren, por qué, qué necesitamos nosotros para ser dichosos ante el Señor Qué necesitamos nosotros Dice, hay una posibilidad Una mujer se para ante Jesús y le dice Dichoso el vientre que te llevó y los pechos que te amamantaron Podemos ser dichosos nosotros por donde nacemos Donde nos criamos Nosotros tenemos una dicha Hemos nacido, muchos de nosotros, y nos hemos criado En la iglesia que fundó Jesús En la iglesia católica Y por eso tendríamos quizá una dicha Pero eso será lo que realmente nos hace dichosos Dice Jesús, hay otros también Dichosos también son los que escuchan la palabra Pero eso realmente nos hace totalmente dichosos No, le falta No es por donde hayamos nacido No es donde nos hayamos criado No es solo porque escuchemos la palabra de Dios Dice Jesús, más bien dichoso El que escucha la palabra Y la pone por obra La pone por obra No el que la predica, no, 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 no El que la pone por obra Señores, nosotros podemos leer la Biblia Todo lo que la leamos Ya salimos ahora Estuvimos viendo durante el mes de la Biblia Nuestro anhelo, nuestro amor hacia la Biblia Ahora estamos en el mes del Rosario Rezamos el Rosario en familia Yo espero que lo estemos rezando en la familia O aunque sea solo que lo recemos Podemos rezar el Rosario Y nos sale muy bien Eso es magnífico, eso es maravilloso Pero si todo eso no nos lleva a cumplir la palabra de Dios Esa palabra que escuchamos Esa palabra de misericordia No entraremos dentro de los dichosos Entraremos dentro del grupo de aquellos que dice Jesús en otro evangelio No todo el que dice Señor, Señor Entrará en el reino de los cielos Sino el que escucha la palabra de mi Padre Y la pone por obra ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? A veces vamos a misa Sí, vamos a misa Y cuando salimos de misa ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¿Dónde va a estar nuestra dicha? No solo en escuchar la palabra Sino sobre todo en poner por obra Poner en práctica esta palabra que escuchamos Que bueno, yo le voy a hacer la Yo no sé cómo lo vean Si suena a paganismo o lo que sea Pero yo voy a citar a Ricardo Arjona Dice Ricardo Arjona Lo que ahí está escrito se resume en amor Anda, ve y practícalo Y ahora voy a citar uno de los nuestros Dice San Agustín Ama y haz lo que quieras Haz lo que quieras El amor, el amor, el amor a Dios Se refleja en el amor al otro Y el amor al otro se refleja en el bien que yo le hago Y en el mal que le evito En el bien que le hago y el mal que le evito Pidámosle al Señor que mueva nuestros corazones Para convertirnos en personas auténticamente dichosas Porque escuchamos su palabra Pero no nos quedamos con ella aquí Sino que llega aquí y sale en nuestras acciones Que así sea Amén Vamos a presentar entonces con fe Al Señor Todas nuestras súplicas Todas nuestras necesidades Porque Él siempre nos escucha Y siempre quiere lo mejor Para nosotros Para que la iglesia Fijo sus ojos en Jesús El gran orante Permanezca en oración Mientras guarda la manifestación definitiva de su reino Oremos al Señor Te robamos Óyenos Para que Dios Padre conceda al Papa Los obispos, sacerdotes y diáconos Entraña de misericordia y comprensión Para fomentar la comunicación en el seno de la iglesia Oremos al Señor Te rogamos Óyenos Para que los enfermos y los que sufren vivan con esperanza cristiana Y actitud constante de superación Y actitud constante de superación Permanezcan unidos a Cristo Y lo sientan como el compañero de camino Como lo dicta en la iglesia Oremos al Señor Te rogamos Óyenos Para que Cristo, nuestro hermano y Salvador Convierta nuestros corazones Para servir a Dios Invocándolo como Padre Y vivir como hijos Obedientes a su voz Y fieles a su amor Oremos al Señor Te rogamos Óyenos Oremos por las vocaciones Sería bueno en este mes del rosario Pues elevar un Hacer un rosario especial Por las vocaciones Para que el Señor siga suscitando en el seno de su iglesia Vocaciones auténticas A la vida sacerdotal A la vida religiosa También de forma muy especial al matrimonio Y así seamos más cada vez Los que buscamos cumplir su voluntad Escuchar y poner por obra su palabra Roguemos al Señor Te rogamos Óyenos Escúchanos Dios de amor y de misericordia Tú que vives y reinas Por los siglos De los siglos Amén 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 Esto que te doy Es vino y pan Señor Esto que te doy Es mi trabajo Es mi corazón Es mi corazón Mi alma Es mi cuerpo Y mi razón El esfuerzo De mi caminar Es mi corazón Es mi corazón Es mi amor Es mi amor Es mi amor Es mi dolor Es mi dolor Es la ilusión Mi sueño Es mi gozo Y mi llorar Es mi canto Y mi oración Toma mi vida Toma en tu corazón Dame tu corazón Dame tu valor Y llévame Cambia mi pan en tu carne Y mi vino en tu sangre Y a mi Señor Remuévame Límpiame Límpiame Y sálvame Oren conmigo Mis hermanos Hermanas Para que este sacrificio Que hoy ponemos En este altar Que es mío Y que es también De ustedes Sea agradable A nuestro Padre Dios Todopoderoso Que el Señor Reciba de tus manos Este sacrificio Para la alabanza Y gloria De su nombre Para nuestro bien Y el de toda Su santa iglesia Acepta Señor El sacrificio Establecido por ti Y por estos Santos misterios Que celebramos En razón De nuestro ministerio Perfecciona En nosotros Como conviene La obra Santificadora De tu redención Por Jesucristo Nuestro Señor Amén El Señor Este con ustedes Y con su espíritu Levantemos el corazón Lo tenemos levantado Hacia el Señor Demos gracias Al Señor Nuestro Dios Es justo y necesario En verdad Es justo Darte gracias Señor Padre Santo Dios de la alianza Y de la paz Porque tú Llamaste a Abraham Y le mandaste Salir de su tierra Para constituirlo Padre de todas Las naciones Tú Suscita Suscita Suscitaste a Moisés Para librar A tu pueblo Y guiarlo A la tierra De promisión Tú En la etapa Final de la historia Has enviado A tu hijo Como huésped Y peregrino En medio De nosotros Para redimirnos Del pecado Y de la muerte Y has derramado El espíritu Para hacer De todas Las naciones Un solo Pueblo nuevo Que tiene Como meta Tu reino Como estado La libertad De tus hijos Como ley El precepto Del amor Por estos dones De tu benevolencia Unidos a los ángeles Y a los santos Cantamos con gozo El himno De tu gloria Santo es Santo es Santo es El Padre Dios nuestro Señor Digan 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 a una voz Osana en el cielo Nuestro Señor Llenos están El cielo Y la tierra De su gloria Y de su majestad Bendito el que viene En nombre de Dios Osana en el cielo Y que viva Dios Santo es Santo es Santo es El Padre Dios nuestro Señor Santo es Santo es Santo es El Padre Dios nuestro Señor Santo eres En verdad Señor Fuente de toda Santidad Por eso Te pedimos Que santifiques Estos dones Con la efusión De tu espíritu De manera Que se conviertan Para nosotros En el cuerpo Y la sangre De Jesucristo Nuestro Señor El cual Cuando iba a ser Entregado A su pasión Voluntariamente Aceptada Tomó pan Dándote Gracias Lo partió Y lo dio A sus discípulos Diciendo Tomen Y coman Todos De él Porque Esto Es mi Cuerpo Que será Entregado Por ustedes Bendito Y alabado Sea por Siempre Señor Gloria Alabanza A ti Jesús Santo Y alabado Eres tú Mi Dios Mi Señor Del mismo modo Acabada la cena Tomó el cáliz Dándote gracias De nuevo Lo pasó A sus discípulos Diciendo Tomen Y beban Todos De él Porque Este es El cáliz De mi sangre Sangre De la alianza Nueva Y eterna Que será Derramada Por ustedes Y por muchos Para el perdón De los pecados Hagan esto En conmemoración Mía Señor Mía Bendito Y alabado Sea por Siempre Señor Gloria Alabanza A ti Jesús Santo Y alabado Eres tú Mi Dios Mi Señor Mi Salvador Gloria Alabanza A ti Jesús Este es El sacramento De nuestra fe Anunciamos tu muerte Proclamamos tu resurrección Ven Señor Jesús Así pues Padre Al celebrar ahora El memorial De la muerte Y resurrección De tu Hijo Te ofrecemos el pan De vida Y el cáliz De salvación Te damos gracias Porque nos haces Dignos de servirte En tu presencia Te pedimos Humildemente Que el Espíritu Santo Congregue en la unidad A cuantos A cuantos Participamos El cuerpo Y la sangre De Cristo Acuérdate Señor De tu iglesia Extendida Por toda la tierra Y con el Papa Francisco Con nuestro Obispo Francisco Y sus obispos Auxiliares Y todos los pastores Que cuidan De tu pueblo Llévala A su perfección Por la caridad Acuérdate También De nuestros hermanos Que durmieron En la esperanza De la resurrección Nuestros familiares Y amigos Dale Señor El descanso Eterno Y de todos Los que han muerto En tu misericordia Admítelos A contemplar La luz De tu rostro Ten misericordia De todos Nosotros Y así Con María La Virgen Madre de Dios Nuestra Señora Del Rosario Su Esposo San José Los apóstoles Y cuantos Vivieron En tu amistad A través De los tiempos Merezcamos Por tu Hijo Jesucristo Compartir La vida Eterna Y cantar Tus Alabanzas Por Cristo Con Él Y en Él Y en Él A ti Dios Padre Omnipotente En la unidad Del Espíritu Santo Todo honor Y toda gloria Por los siglos De los siglos Amén Amén Fieles A la recomendación Del Salvador Y siguiendo Su divina enseñanza Nos atrevemos A decir Padre Nuestro Que estás En el cielo Santificado Sea tu nombre Venga a nosotros Tu reino Hágase tu voluntad En la tierra Como en el cielo Danos hoy Nuestro pan De cada día Perdona Nuestras ofensas Como también Nosotros Perdonamos A los que nos ofenden No nos dejes caer En la tentación Y líbranos Del mal Líbranos De todos Los males Señor Y concédenos La paz En nuestros días Para que Ayudados Por tu misericordia Vivamos siempre Libres de pecado Y protegidos De toda perturbación Mientras esperamos La gloriosa venida De nuestro Salvador Jesucristo Tuyo es el reino Tuyo es el poder Y la gloria Por siempre Señor Señor Jesucristo Que dijiste A tus apóstoles La paz Les dejo Mi paz Les doy No tengas En cuenta Nuestros pecados Sino la fe De tu iglesia Y conforme A tu palabra Concédele La paz Y la unidad Tú que vives Y reinas Por los siglos De los siglos Amén La paz del Señor Este siempre Con ustedes Y con tu espíritu En Cristo Jesús Dense fraternalmente La paz Paz Yo quiero paz Queremos paz En la humanidad Paz Yo quiero paz Queremos paz En la humanidad Joldero 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 de Dios Que quitas El pecado Del mundo En piedad De los otros Joldero 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 De Dios Que quitas El pecado Joldero 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 Danos La paz Mis hermanos Hermanas Aquí está Jesús El Cordero De Dios El que quita El pecado Del mundo Dichosos Somos nosotros Invitados A participar En este Banquete Del Señor Señor No soy digno De que entres En mi casa Pero una palabra Tuya Bastará Para sanarme Que el cuerpo Y la sangre De Cristo Nos guarde Hasta la vida Eterna Amén Jesús mío Creo Firmemente Que estás En el santísimo Sacramento Del altar Te amo Sobre todas Las cosas Y deseo Tenerte Dentro De mi alma Ya que ahora No puedo Recibirte Sacramentalmente Ven espiritualmente A mi corazón Como si ya Te hubiese Recibido Me uno Y te abrazo A ti No permita Señor Que jamás Me separes De ti Amén Por los caminos Sedientos De luz Levantándose Antes que el sol Hacia los campos Que lejos están Muy temprano Se va el viñado No se detiene En su caminal No le asusta La sed Ni el calor Hay una viña Que quiere cuidar Y una viña Que es todo Su amor Dios es tu amigo El viñado El que te cuida De su razón Dios es tu amigo El viñado El que te pide Frutos de amor El que te pide Frutos de amor Gracias Jesús Gracias Señor Gracias Dios Oremos Concédenos Dios Todopoderoso Que nos alimentemos Y saciemos En los sacramentos recibidos Hasta que nos transformemos En lo que hemos tomado Por Jesucristo Nuestro Señor Amén Agradecer al reverendo Robert Alcántara De la parroquia San Felipe Apóstol Al diácono Rafael Martínez Que nos acompaña En el día de hoy Al ministerio de música Y al equipo Que trabaja En esta Eucaristía Hacerle una cordial invitación A nuestro telemaratón Este domingo Iniciando a las 9 de la mañana Y finalizando A las 9 de la noche Recuerden hacer Sus aportes Les esperamos Dios bendice Al dador alegre Ahora nos preparamos Para la bendición final A nuestra madrecita María Santísima Que interesa de forma especial Por todos aquellos Que enfermos En sus hogares Pues se unen A esta transmisión Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Bendito es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Nuestra Señora De la alta gracia Ruega por nosotros Nuestra Señora Del rosario Ruega por nosotros El Señor Este con ustedes Y con tu espíritu Y la bendición De Dios Todopoderoso Padre Hijo Y Espíritu Santo Descienda sobre ustedes Sobre toda su familia Y les acompañe Siempre Amén Con la alegría Que nos da el Señor Pueden ir en paz Demos gracias A Dios Aquel que caminó Sobre las aguas Aquel que caminó Sobre las aguas Está aquí Aquí caminando Está aquí Aquí caminando Está a tu lado